¿Por qué quiere gobernar Veracruz? Primero, porque yo soy una servidora pública, soy política y servidora pública. Y para un político y un servidor público es un honor poder trabajar para mi Estado, una tierra que me ha dado todo para poder servir, abonar, cambiar la realidad a Veracruz. Tengo proyectos fantásticos, elevar la calidad de vida en Veracruz. Yo he dicho que voy a poner a Veracruz de moda, y lo digo en turismo, pero lo digo en todo. Lo digo en todo, los veracruzanos merecemos más, y yo tengo las capacidades. En estos días de campaña, ¿cuáles son las problemáticas más fuertes que ha detectado la entidad? Tengo que meterme muy fuerte a la infraestructura carretera, ya hablé con Claudia Sheinbaum, me va a apoyar en todas las carreteras federales. Todos me piden caminos, todos, 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 pero ¿cómo no me van a pedir caminos si tenemos más de 20.000 comunidades? Entonces voy a meter los caminos artesanales que hizo Andrés Manuel López Obrador. También, otro de los temas, apoyo al campo, pero el apoyo al campo se ha dado. No, no me lo piden tanto, no me lo piden tanto, me han dicho sus problemáticas, cómo las vamos a solucionar. Creo que los jóvenes, los jóvenes quieren empleos, los jóvenes quieren oportunidades. Tengo programas, por ejemplo, de las escuelas campesinas, porque muchos jóvenes no se quieren salir del campo y no se deben salir. Entonces nosotros tenemos que mantener a los jóvenes en el campo, porque en el campo es donde se cultiva el alimento, pero tenemos que capacitarlos con tecnología. Por eso estamos con el proyecto de las escuelas campesinas. ¿Qué es falta de agua? Ah, bueno, la falta de agua y de administración, tenemos que administrar bien los recursos hídricos. Punto número uno, tengo que hacer una campaña para utilizar correctamente el agua. Nadie ha pensado en eso, pero yo soy ingeniera química y nosotros sabemos en la industria que el agua se tiene que usar en forma correcta. Para la industria, pues también para el uso humano. Esa es una. Segunda, reforestación. Nosotros tenemos que reforestar. Ya ese es un programa que presenté en Zongolica hace más de un mes. Un decálogo, tengo un decálogo para el medio ambiente. Tenemos un problema en el subsuelo porque tenemos muchísimas áreas deforestadas. Yo no soy de la idea porque me han pedido unas fresas, sobre todo en el norte, en Aranjos. Le dije que no. Voy a hacer unos reservorios de agua porque cuando tú haces una presa en un sitio como cerca de Naranjos, le cortas el acceso al río. Río abajo. El río tiene que fluir, pero se tienen que hacer reservorios. Ese es mi tema, yo eso sí sé. Y aparte, pues que también voy a revisar todas las concesiones que tiene con agua, porque resulta que hasta concesionó ríos. Y no pueden tomar agua de los ríos. Esa es una. Y la otra que también ya me comprometí, por ejemplo, en el río Atoyac. Voy a poner filtros y si no los ponen voy a clausurar a las alcoholeras. Y a los ingenios deben de poner filtro porque están contaminando el río Atoyac. ¿Inseguridad? Miren, en inseguridad es un tema que yo lo tengo dentro de mis compromisos. No puede haber paz e injusticia. Tenemos que trabajar en varias líneas. Desde la certificación de nuestros policías, que incluye pagarles mejor, darles seguridad social. En Jalapa, por ejemplo, todos los policías ya traen una cámara en su chaleco, eso es tecnología. Hay que usarla. Y es una serie de temas y meternos a la Fiscalía, a los ministerios públicos. Se tiene que trabajar en conjunto para serenar el país. ¿Qué es en el tema de vialidad? Ah, bueno, ya les dije que me voy a meter muy fuerte a todo lo que son carreteras. Todo lo que son carreteras, caminos y carreteras. Y vialidad, también voy a poner orden con las dichosas grúas. Esto es lo que les digo. Ok, y para resolver el tema de la generación de empleos. Ah, claro. Desarrollo económico. Miren, en el debate, si ustedes lo vieron, yo dije que tenemos que hablar bien de Veracruz. Si tú hablas bien de tu estado, llegan las inversiones, llega el turismo, la gente quiere venir a Veracruz. Pero nosotros ya tenemos mucho tiempo que se habla mal de Veracruz. Cada vez que hay elecciones, los yunes, Miguel Ángel Yunes, va a México y hace un escándalo para atacar a sus oponentes. Lleva a México el escándalo. Le vale sombrilla. Y todo es Veracruz, Veracruz. Y lo ha hecho con todos, ¿eh? Entonces, también, tú generas en Veracruz, pues, una parte de que dicen, no, pues, a Veracruz no vamos, ¿verdad? Porque hay un relajo, hay ingobernabilidad, está todo mal, ¿no? Tenemos que hablar bien de Veracruz. Yo voy a promover Veracruz. Yo voy a ir a buscar empresas para el corredor interoceánico. Porque vamos a poner los cuatro parques industriales que ya licitó Andrés Manuel López Obrador. Otro parque industrial acá en Tuxpan, Veracruz, también vamos a traer inversiones. En turismo me voy a meter a hacer congresos y festivales muy fuerte, sobre todo en el puerto de Veracruz, porque tenemos que atraer turismo. ¿Qué le dice a esa gente? ¿Han estado las campañas a la altura de lo que se merecen las y los veracruzanos? Mi campaña, sí. Mira, hoy son 186 municipios. Pásenme un díptico, por favor. 186 municipios. Todos los días me aviento tres mítines. Y todos los días explico en los mítines mis propuestas y compromisos. Ocho ejes. Bienestar social. Desarrollo económico. Infraestructura. Educación. Salud. Aquí está. Salud. Campo, ganadería y pesca. Ese es uno. Turismo y cultura es otro. Y derechos humanos y seguridad. El eje rector de todo esto es cuidado al medio ambiente. Estas son mis propuestas. Esto me lo aviento todos los días. Arras de suelo. Me tomo más de una hora. Repito lo mismo. Y sabes que hoy es lo bonito. Ojalá. Yo te invito, Katia, si tú quieres venir. ¿Por qué? Pon asambleas. Pueden ser grandes o pueden ser medianas. Chicas, no hay. De veras, va mucha gente. Y de repente me grita un compañero por allá. Rocío, la vivienda de los maestros. Cierto. La vivienda de los maestros. Sí, porque yo. O sea, hay un diálogo. En pleno mitin. Yo estaba ocupada en lo mío. Y los medios en Veracruz, pues son medios. Ellos quieren ruido. Yo decía, no, yo no voy a contestar. Que mansiones y que todo ese tipo de cosas. Hasta que tuve que ir con Joaquín López Dóriga a llevar mis escrituras de cuatro propiedades que tengo. Cuatro. Nada más. Entre mi esposo y yo. Y porque puso a un loco, a un señor merolico. A decir que yo tengo y tengo y tengo un hombre que yo ni conozco. Y que según me dicen, el señor no está bien. Tuvo un suceso traumático muy fuerte. Y creo que de ahí el señor se desbalanceó. Está bien, yo no sé. No me interesa ni lo conozco. Pero tuve que ir con López Dóriga. Un día tuve que separarme de Veracruz para ir a atender las locuras. Imagínense. El colmo, Katia. Tiene cuentas en paraíso fiscal. Ah, caray. En las Islas Vírgenes, dos millones de dólares. Dije, no, bueno, ya estoy sorprendente. Y lo publican y lo suben a redes. Entonces, pues a ver, agarren eso, investiguen. Cuando nos metemos a investigar. Ponen. No, no, no. Es que es de risa. Números, como si fuera la cuenta en paraísos fiscales, desde las Islas Vírgenes, etcétera. Y un link. Y cuando tú te vas al link, no abre, no existe. Y cuando te vas al banco, pues dice, sí, ese banco existe. Y el número de cuenta no existe. Y mi esposo se llama José Luis Peña Peña. Entonces, la cuenta dice, José Luis Peña Peña y Rocío Nale. No puede ser. Cuando tú vas a abrir una cuenta en el extranjero, la tienes que abrir con tu pasaporte. Y mi pasaporte es Norma Rocío Nale García. No Rocío Nale. Hasta eso hicieron mal. Lo que hice ya fue turnar al banco, a ese banco. Ya turné. Oigan, aquí hay una desinformación que están manejando acá en México. Fulano de tal, ¿eh? Y eso, la inteligencia financiera internacional lo investiga. Eso no es una cosa menor. Ya tuve que meter allá. Entonces, a este señor, que pusieron de patiño y de merolico, pues lo van a llamar a cuentas, ¿verdad? Lo va a investigar el interpolo, yo no sé quién. Hasta ese grado. Entonces, cuando me pregunta aquí la compañera, oiga, su campaña, no, mi campaña ha estado terminada, la campaña de la oposición, de descalificaciones y de esto, ha sido una locura. Pero para mí, como mujer, ha sido un reto, porque no me van a doblegar atrás. Gracias. 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 Gracias.